Me acompaña, venga para acá Gabriela ¡No! Mira quien está aquí, mira ella que allí ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué es lo que nos trae hoy día? Vamos a hablar de los colores que hacen ver más gorditas o más delgadas Vamos a hablar de... Ay, perdón ¿Qué le pasó? No se preocupe, aquí le ayudo No se preocupe Se escucha perfecto Vamos a hablar de colores y cuáles son las siluetas ¿Qué es lo que nos hace ver mucho más delgadas? Me gusta ¿Ya? ¡Ay, qué bonito! Primero, claramente los enteritos siempre nos alargan, nos alargan la figura, nos ayudan Ella es más larga todavía, es muy alta Más larga todavía Al ser una sola pieza, te alarga, te estiliza mucho Y un tip, si se ponen una cartera grande, sería alguien que sea como ancha Si se ponen una cartera grande, se te ve el cuerpo más pequeño Al usar un cuerpo grande Espérate, si mi señora, mi polola es bajita Es bajita y es más manchita Un bolso grande Claro, me pongo un bolso grande y claramente la vista se va al bolso y tú te ves más delgada Mireia, la gente en su casa debe estar preguntando, es porque uno dice Ella es tan bonita, tan alta, tan delgada Pero, ¿todos podemos ocupar un enterito? Todos podemos ocupar un enterito, evidentemente la talla adecuada Ojo, que siempre la gente, siempre estampado no tanto Yo prefiero lo liso Yo los evito Y, mira, generalmente usar de un solo color Usar de un solo color, si quieres marcar la cintura, te puedes poner un cinturón Pero si tienes rollito, trata de no... Espérate, si no estás... No se preocupe Trata de no... De no usarlo Y recomiendas usar el enterito con tacos Con tacos, ¿verdad? Y tacos siempre bien altos Sí Cosa que te alargue mucho más la figura y se te vea, ojalá que no se vea el zapato Exacto Y te ves completamente alta Y para mí, zapatos color nude, siempre color nude, te alarga mucho más la figura Perfecto Para la gente en el trabajo también de repente podrías hacer un enterito con un enterito con un zapatito un poco más bajo Y un blazer te queda... Genial Si las chiquillas son un poco más anchitas, ¿el enterito de un solo color? Siempre de un solo color, no el estampado O podemos, por ejemplo, poner estampado arriba Que si no somos tan anchos de arriba Y poner un solo color abajo, que puede ser un color oscuro En el fondo el estampado da volumen El estampado da volumen Tengo una pregunta Influye un poco el corte, si el enterito te llega más arriba o más abajo Sí, se influye ¿Este llega abajo o llega...? Llega a la cintura Ahí a la cintura Entonces, y al ser a la cintura, la pierna se te ve mucho más larga Entonces, traten de usar a la cintura y no a la cadera Perfecto Chiquillas, pongan atención en sus casas Si ustedes quieren saber cómo verse más delgadas Estos son los colores que tienen que usar Y si ustedes quieren disimular algo Pongan atención porque los modelos y los colores se toman mañaneros Regresamos de inmediato Esto es La Mañana, aquí en la realidad Ya volvemos Una pausa y ya volvemos De vuelta el mañanero Y lo prometido es deuda Porque le dijimos que los colores le pueden favorecer Verse más delgada o un poco más rellenita Y por eso Mireia Galleguillos de Linda Sin Culpa Nos está enseñando todos los tips Mireia, por favor, ¿cuál es la siguiente modelo? Mira, ahora viene un jeans El jeans es fundamental si nos queremos ver delgada Que sea a la cadera Súper importante, que sea a la cadera Perdón, para verse más delgada Para verse más delgada A la cadera A la cadera Porque te tapa todo lo que uno quiere usar A la cadera o a la cintura Perdón, perdón, a la cintura A la cintura Te tapa todo lo que tú quieres usar Este gallito regaló un poquito Perdón, perdón, un segundo, perdón ¿Qué más es usted, Eduardo? Hola, ¿cómo estáis? Ya le va a ir a levantar la cintura ¿Cómo? Micaela ¿De dónde eres, Micaela? De Puerto Vara Ah, qué bonito Saludos por Eduardo Bueno, nos están viendo en Puerto Varas Saludos a alguien, Micaela A mi familia que nos está viendo Muy bien Saludos para él también Eduardo Solamente para corroborar, Micaela Mireia decía que el jeans a la cintura más arriba Hacía que la gente se viera un poco más delgada ¿Podemos ver qué tal la cintura es? Se ve mucho más delgada ahora que la veo Saludos para Puerto Varas Uy, me retiro Qué fresco, Dios Mireia, ella tiene estampado en la parte de arriba Estampado en la parte de arriba Porque el jeans es listo Y es de un solo color Lo único que tiene es este distrayer Que es súper mínimo Y zapato nude Para que se siga alargando la pierna Y siempre ayuda a que sea pantalón pitillo Y algo suelto encima Sí, siempre pitillo y suelto Si queremos ancho Ahora tiene el bota ancha abajo Sí, el Oxford ¿Para quién es este pantalón? Porque no es para todo el mundo El Oxford no sirve, yo creo que para una persona No, para las personas delgadas Y sí tiene que ir con algo ajustado arriba Ajá Sí, como para ser Al revés Para poder armar bien la figura Para que sea simétrica O sea, para personas que son Tienen cadera muy ancha ¿Es recomendable? A ver, mira Las personas que tienen las caderas muy ancha Y como es ancho abajo Sí te puede ayudar un poco Como para Disimular Pero tiene que ser con algo ajustado arriba Claro, perfecto Pero no, no apretado, apretado Pero hicimos la siguiente modelo Quiero que nos trae Un look más veraniego Este es un look mucho más veraniego Es un vestido que es animal print Este es un animal print Pero no es un animal print que te moleste Y que te livía tanto Es mucho más soft Con un blazer arriba Con un blazer arriba Incluso con una chaqueta de jeans para la noche O con una chaqueta negra De la típica como rockera Sí, es verdad La biker también nos sirve mucho Y lo puedes usar con y sin el cinturón El cinturón claramente te adelgaza Y te da la figura Y ojo que Fíjense que en la ropa argentina Mucho las polleras son más cortas Y al ser más corta La pierna se ve mucho más larga En general no se te está acostumbrado A usar como la falda hasta acá La pollera hasta ahí Pero tiene que ser un poco más corta Mira Ahora hago una revisión de nuestra perlita La Lucía ¿Eso es corto o largo? Eso es corto Eso es corto Bien Lucía Muy bien La larga Lucía con arrugia Y la espectacular Gabriela Zambrano Mira Corto, sí, excelente Muy corta Tienes buenas piernas tienen que abrir Ay, aprovechar el verano Sí Eso es cortito Muy bien Y la cambie No, la cambie está perfecta Yo creo que la cambie es la única que se puede permitir poner un vestido Es que la cambie es el vestido Ah, sí ¿Sabes qué es muy importante? Eso No todo el mundo puede usar rayas Yo no sé Después voy a ver la repetición del programa Voy a ver qué tal me quedan las líneas Yo te vi Es muy bonita Aparte que tú eres de Lisea Yo merezco Poli ¿Puedo quedar lado la cambie? Bueno, ya Y yo Que te ayuda ¿Y eso que tiene mucho estampado, Mireia? Mira, al ser con mucho estampado Pero el estampado es bien soft Es bien suavecito Entonces no te molesta No tiene No te molesta visualmente Se ve más bien parejo Y una pregunta ¿Cómo podemos combinar los accesorios con los estampados Animal Print? De repente a mí me molesta Cuando tengo un Animal Print ¿Qué te ponés de accesorio? Es que el Animal Print en general no mucho accesorio Pero este es súper livianita el Animal Print Si te da cuenta Entonces sí podemos agregar accesorios Le pusimos el cinturón para darle un poco más de luz Como que ese collar prende Y el collar prende Y da los mismos colores Y el cinturón te da un poco más de luz al outfit Eduardo, te pican las manos Yo tengo una pregunta Por favor Mariana Mariana, ¿por lo? No Mariana Mariana, ¿qué te pasa? ¿Cómo? ¿Cuánto te tienes? Ahora voy a llorar Eso no se puede decir 21 años Menos en televisión 21 años ¿Cuánto representa Mediana, Eduardo? ¿A quién te dedicas? Yo modelo ¿Eres modelo? ¿Hace mucho tiempo? Hace mucho ¿Hace mucho tiempo? Sí, mucho ¿Y estás contenta de venir a la red? Muy feliz ¿Te gusta esto que tienes puesto? Me encanta Te queda muy bien Me lo voy a comprar, de hecho ¿En serio? Hoy Sí Con todo Carígalo de mi cuenta Carígalo de mi cuenta ¡Eh! 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 Vamos a ver ese tipo de vestido Porque es demasiado lindo ¿Tiene edad? Hay algunas personas que son un poquito más avanzadas de edad Yo creo que un poquito más avanzadas de edad No, pero en el verano, en el invierno viene mucho esta tendencia que va a venir con botas ¿Entonces lo puedes usar con botas? ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Puede! ¡Puede! ¿Qué? ¿Un remerón? Se ve súper bien Un remerón Un remerón Un remerón Un remerón se llama en la Argentina Sí Un remerón Un remerón se llama hacia arriba ¡Ah! ¡Ah! ¡Es importante eso! Si van a ir a estar mandando en la ciudad, van a ir al metro con hot pants Sí Debo decir que a mí mi marido me reta mucho porque yo ando con esa cosa cortita pero no me preocupo Y me agache y me dicen que no puede ser Y entonces aprendí a ponerme un chorcito Sí Los típicos que van a andar al gimnasio son los choritos Sí Te queda perfecto Sí Se puede Veo aquí increíble Como el accesorio puede Pero está en cuenta como el accesorio cambia Sí Pero en ambos casos queda súper urbano No sé Pero queda urbano pero también elegante Elegante Porque es como ahí Accesorios, chaquetas, zapatos, todo eso influye para decir si es de día o de noche Topísima la mañana Se pasó Muy bien Y soltera también, Eduardo Y soltera ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto soltera? ¡Eduardo! ¡Ay, me lloró! Hace 12 horas Ya, y aquí tenemos Acá seguimos con el pantalón que es alto Pero les quiero mostrar que no es necesario siempre andar justo arriba Si somos más anchas de arriba Podemos usar algo que es amplio Y al verse el hombro ya te adelgaza un poco Te ves como Igual, mire ella, ella es como el costanera Se enteres ¡Alta! ¡Plata! Pero también eres un costanera Es la camila que es fresca No, no, no Yo voy a ir haciendo una pubanque Pero imagínate A ver, venga para acá Venga para acá La camila molesta Ahora me cae lo que salta Pero mira Esto es como una doble V Ahí están las Twin Towers Las torres gemelas Las Twin Towers antes de caer En el sur nos alimentan muy bien Son del mismo país ustedes, ¿ah? Se alimentaron con lo mismo Salite Muy bien Hoy hay un detalle de la bolera que me gusta Y que Eduardo lo miro harto El cierre El cierre acá Lo miro harto Sí, lo miro harto Que lo puedes bajar o lo puedes subir Y te queda el hombro un poco más caído Más sensual Mucho más sensual Además esto te sirve Si hay alguien que sea mucho más rellenita arriba Le pones esto y disimula Absolutamente Y el color del jeans, Mireia El color del jeans Más oscurito Más oscurito Para las manchitas Las que tenemos la pierna manchita Oscuro Y al revés Uno quiere que se le vea Más claro Oye, mira que lindo Esto es todo a mi gusto Esto sigue siendo un remerón Un remerón Un remerón Mira la espalda, por favor Mira que lindo Mira que bonita la espalda La cámara 56 Si le puede apuntar Mira, mira, mira Qué lindo Con manga Lo podéis llevar con cinturón Sin cinturón A mí me encanta así Y es bien urbano también Los colores me encantan Perdona, ¿hablamos de un accesorio de eso? Acabamos de Y Venegas Acaba de irse a la espalda Miriam Súper lindo Un detalle súper lindo Este es un estampado chico Este es un estampado más chico Entonces este estampado Oye, ya sale ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Este estampado ya no te molesta tanto El grande El estampado de flores grande No No Porque ahí ya la vista se va Este remerón Se llama remerón Todavía lo puedes usar con la bota Que es bajita Sí Se ve súper bonito Con la bota como el vaquero Y se ve muy bonito Y también viene tendencia esta temporada También record Mira, 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 mira Lo que la gente nos pregunta A través de Twitter Atención con el hashtag Hola Chile Mañaneros Llega lo siguiente 11 y cuarto de la mañana Es que Pablo no quiere Lorena dice Porfa, ¿cómo disimulo la falta de caderas? Ah, qué buena pregunta Porque siempre preguntamos ¿Qué pasa con la gente con mucha cadera? Pero aquí mi amiga tiene poca cadera Pero mira, podemos poner un cinturón Podemos poner un cinturón bien ajustado Grueso Gruesto Que sea más bien grueso Y eso te da mayor amplitud en las caderas También diseño abajo O sea, estampado abajo Algo listo Listo de un solo color Y abajo estampado Pero, perdón Para entender Un cinturón aquí ajustadito O un cinturón como esos que caen No, acá ajustado Siempre Eduardo Más grueso Y Por ahí se hace más cintura Y ahí se hace más cintura Y se te ve mucho más cadera Deja de ser vos Bien, me parece perfecto O este tipo de vestido También quiere ya Este tipo de falda también Pero espera, porque está Vamos Lucía Gracias Marianne Viene Lucía Covarrubia Para mostrarnos otro nuevo sueño Este me encanta Mira, esta falda es muy, muy, muy bonita Porque además te ayuda mucho a Bebe con más cadera Y la cintura se te ve mucho más larga Y las piernas se te alargan mucho Oye, esa vueltita Es que esa vueltita Esa vueltita La vuelta Lucía Esa vueltita Esa vueltita La última Porque se me levantó No, no, no No, pero estuvo a punto Pero igual, mira 11 con 16 ¡Ay! Estuvimos ahí Ahí, ahí estuvimos ¿Podemos repetirlo? No, no, ya va Tenemos otro diseño Mira Muy hippie chic Muy hippie chic Ay, me sigue estando el hippie chic Esta temporada Viene, viene mucho Harto bordado Es cortito Y este sí también lo pueden llevar con botas Con botines Me encanta Este es ancho arriba Y abajo es mucho más angostito Entonces puedes disimular harto Claro ¿Esto es un vestido? O polera No, polera Miren, camisón Por remisón Este lo pueden usar como vestido Como blusa Lo pueden usar suelto también Abrirlo Ah, claro Tiene la tirita Y estos colores así como nude Me debe ser Como color viejo Lo que en el colegio es que en arte plática Color piel Color pastel Color pastel Este es para niñas muy delgadas No necesariamente Porque si te da Es soltito Es soltito Y si te das cuenta La visual va acá arriba Entonces no Uno se concentra aquí Es que la visual de Eduardo va abajo No, no, no Es una pregunta No siempre El color Está acá arriba Pero la de Eduardo va abajo Aquí es cuando el hombre dice Oye, la otra parte del vestido Se vende por separado Y nos van a molestar Pero uno se puede poner Un reloj Está con choc abajo Ah, ya Sería ese un tono Un poquito más Más oscuro O más encendido Pero es que este Este tono Es el tono de la temporada Este es el tono que declaró Pantone Como el tono de la temporada El palo rosa Y ahora vamos a ver nuevamente A la Marían Me encanta Me encanta Ah, mira Un bolsillo Un bolsillo Denim El denim dress Esto es full, full, full Tendencia De verdad que esto lo van a ver Todo el Lo van a ver todo el El invierno Es como el de otoño Aquí empieza el hombre Y dicen Oye, se parece a la camisa del hombre Cuando uno se levanta en la mañana Esto es muy sexy Esto es muy sexy Porque claro Es como que se hace con la camisa Oye Eduardo De la mañana No ven las caras de Eduardo Las caras de Eduardo son geniales Una pregunta Una pregunta estúpida ¿Esto se usa con algo debajo? No, yo de hecho tengo el mismo Porque me encanta Y lo ocupo así Pero ahora no tiene nada Nada abajo Anderware Anderware Algo Eso lo saben muy pocas personas Y me encanta que así sea Bien, bien, bien Bien Muy bien Con este aplauso gigante Saludamos a Mariana La amiga Ella Gracias Mireya Mireya Galleguillo Feliz Sin culpa Un besito Mireya Muchas gracias